Música Bueno, ahorita estamos con Claudia Bueno, Klaus, ¿cómo te sentiste en esta Exposciencia? Pues la verdad muy nerviosa porque sentíamos que nos iba a olvidar algo y... pues ya Bueno, eso sí, yo... nosotras dos somos de un equipo y sí, estábamos muy... muy atareadas Y pues, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues la verdad, ¿cómo arreglamos? Convivimos mucho Bueno amigos, ahorita seguimos en lo que es Biología Ahorita estamos en el módulo de Jabones Y estos son mis compañeros Karina Fer Iván Lalo Muy Bueno, díganme, ¿qué es lo que hicieron y qué es en lo que consiste? Bueno, el jabón es un producto de limpieza higiénico que lo puedes encontrar como pastilla, vara, pomada o líquido Nosotros hicimos estos jabones en el laboratorio, en base baño María Les pusimos este... colorantes como el rojo y el azul Esto generó que los jabones se hicieran morados El componente que usamos es avena Y esto lo vuelve un tipo de jabón humectante que sirve para quitar espinillas y grasas de la piel Estos jabones... bueno, la reacción química que tienen los jabones para que se pueden hacer Se llama saponificación Que consiste en juntar un ácido graso y una base de alcalino como el litio, el sodio o el potasio Hay diferentes tipos de jabón, uno de esos es el humectante Hay el neutro y más Uno de ellos es el exfoliante que consiste en limpiar la cara Quitando la grasitud, la suciedad y eliminando espinillas de la cara El jabón de avena sirve para el acné y es también utilizado como un agente exfoliante suave Ahorita estamos en el módulo de técnicas de conservación de alimentos especificada en mermelada y caramelización Bueno, y mis compañeros son... Greta Regina Samantha Edías Margarita Bueno, y qué es lo que es la mermelada o la caramelización? Bueno, el principal objetivo de las técnicas de conservación de alimentos es evitar que los microorganismos o bacterias eviten la conservación del alimento La mermelada es una conserva de fruta cocida con azúcar Para que ésta tome su consistencia es importante que la fruta contenga pectina, que es una sustancia que se encuentra en las pieles de la fruta La caramelización es la oxidación del azúcar, normalmente es practicada en la cocina por su agradable sabor Principalmente está elaborado de agua, azúcar, colorante y jarabe maíz La mermelada está principalmente hecha por azúcar, agua, canela y un kilo de fruta Y si no contiene pectina, se le pone jugo de limón o una tableta de vitamina C La mermelada aproximadamente dura más o menos un año Y ahora estamos en el módulo del medio ambiente Y bueno, ellos son mis compañeros Sofía Jimena Ingrid Santiago Oscar Y bueno, díganme qué es lo que es el medio ambiente Bueno, el medio ambiente es el lugar donde habitan todos los seres vivos y no vivos Los seres vivos se llaman bióticos y los seres no vivos, abióticos Un ejemplo de los abióticos son los químicos y los físicos como el agua, el aire Y físicos, presión y luz Y los bióticos que son los vivos, los seres humanos, las plantas y los microorganismos Bueno, la biodiversidad es la gran variedad de especies que existe en un espacio determinado Ya sean vegetales o animales Está dividido en tres fases, la diversidad genética, la de especies y la de ecosistemas Bueno, el efecto invernadero es el planeta que tiene la atmósfera que lo rodea Y la atmósfera tiene gases que los gases tienen una capa Para que cuando los rayos caen en la tierra los detenga y así no nos maten El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura que se genera en la atmósfera Y en los océanos de la tierra Bueno, el cambio climático es el intercambio de gases y energía que interviene en el clima terrestre Como por ejemplo cuando en el invierno hace calor o cuando en zona de lluvias no llueve Y bueno, ¿y cuál es su experimento? Bueno, nuestro experimento es sobre el ciclo del carbono Damos bicarbonato y vinagre blanco Y una botella y pongo Y sí, hay dos formas de hacerlo Hay una que es con agua y otra que es con vela Así que, ¿cuál es su experimento? Ahora vamos a hacer el de la vela Y la vela lo explicamos Bueno, primero se necesita poner el bicarbonato Se apaga Es que esto es provocado a que algunas sustancias que tiene el bicarbonato y el vinagre Al mezclarse generan una pequeña explosión que hace como viento o aire Oh, pues muchas gracias chicos, estuvo muy interesante su exposición Bueno amigos de ClickTV, seguimos aquí en Biología Y ahorita estamos en el módulo de reciclaje Y sus nombres de mis compañeros son Atenea Yuli Abram Rico Pelais Y bueno, dinos, ¿qué es lo que es el reciclaje o su proyecto? Bueno, el reciclaje consiste en aplicar un proceso a un objeto para que se pueda utilizar de nuevo Es como darle una nueva vida a su objeto Médicos solo recicla el 11% de sus productos Comparado con Filania y Noruega Es una cantidad sumamente poca Que recicla entre el 90 y el 95% de sus productos El reciclaje sirve para cuidar el medio ambiente y disminuir el consumo de energía El proceso de reciclaje es capaz de generar buenos ingresos y muchos buenos empleos En este proceso de reciclaje es bueno utilizar las tres R's Que son reducir, reutilizar y reciclar Bueno, para empezar sabemos que para identificar cuántas veces se ha reciclado un vaso Aquí en la parte de abajo tiene un número adentro de un triángulo En este caso tiene un número 5 Que es 5 veces se ha reciclado Para en vez de usar macetas costosas podemos usar un vaso que ya hemos usado en una fiesta O que vayamos a tirar Podemos usarlo como una granjita o también una parte debajo de una botella La composta son desechos orgánicos Por ejemplo, las costas de frutas y verduras La composta se puede hacer en casas, granjas o en escuelas Ok, pues muchas gracias compañeros Y pues ya saben, aquí es el reciclaje y muchas gracias por todo Chau la otra Chau la araucía Chau la otra Chau la otra Chau la otra